La segunda final de esta noche, en la final ya está ubicado el conjunto de Sierra Fútbol Club, terminó en un muy buen partido y muy buen partido de fútbol al conjunto de TMTMX. Y ahora será Sierra en contra de Piedrini o en contra de RM Scorpions, ustedes puedan elegir. Contamos, por cierto, con la presencia estelar de una figura importante de fútbol 7 de Alejandro Flores de AFA. Alejandro Flores y amigos AFA, vámonos. No, árbitro de fútbol amateur se llama, pero en un esbozo se llamaba Alejandro Flores y amigos. Corre Piedrini, por derecha, cruzado el servicio, queda valida para el primero. ¡Gol! 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 De Piedrini. En la primera del partido, hermano, con todo salió Piedrini, es dinámico y contundente. Un tiro, un gol, mal marca Scorpions en esa un poquito de fútbol en los rebotes y una definición. Me cae la pelota, me pego fuerte a donde no esté el portero y ya está. El partido, uno a cero, lo gana el conjunto de Piedrini al tiempo que se tiene partido porque tiene que cambiarse la camiseta a Manuel Cedillo y la bestia porque está de negro, al igual que el rival, así que no podrá usar la de Batman, papita, la de Batman. Sí, algo complicado para RM Scorpions que también lo es caracterizado por defenderse muy bien, ¿no? En los últimos partidos que había tenido, se debía bien, se tiraba todo el tiempo atrás, aguantaba y a la contra te le ayudaba, pero ahora no tiene esa fortuna, no puede ir a defenderse bien. En la primera jugada que le ataca Piedrini prácticamente, recibe la primera anotación y ahora a remar contra corriente. ¿Qué le dieron a Piedrini, papito? ¿Qué le dieron a estos Piedrini que en fase de grupos, no más, no? Y en el partido pasado, una locura jugaron y ahora, al menos empezaron bien, empezaron bien. Y lo que empieza bien suele terminar bien. Fala, está indicando el jugador central Guillermo Castro. Bueno, suele suceder, que no es garantizado. Se está abordando el chico. Gracias. 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 ¡Gracias! Mira Axel Guadarrama, qué locura Axel, sigue Axel, piden Fórmula y nada, ganan esa Romancito, alce el rostro y reparto un buen balón para Pagüen, para el empate, Pagüen Reyes, para el empate, por derecha, Pagüen sigue, qué bien Jordan Moreno, qué bien Jordan Moreno, muy bien, un tipo que está lentosón con la pelota, pero ahora que le tocó ensuciarse, fue, apretó, le jalaron la camisa, jaló y todo y lo hizo muy bien en labores defensivas Jordan Moreno. Arriba de cabeza el remate que se va muy desviado del arco y tendremos ángeles de la meta por el conjunto de Piedrinis, largo pelotazo, largo pelotazo, ¡ay! si la bajaba Chino, había que aplaudirle porque era bien complicada, era bien complicada y alcanzó a Rosala no es lo suficiente. Ahí va Manolo Cedillo, la vez, ese tipo que es un muy buen cancerbero de fútbol 7, muy buen arquero, largo pelotazo arriba, el loco Coria dispara esa portería, piden por poner nada a la orco que pisa la pelota y toca atrás, buena bola, el toque atrás otra vez Romancito que gambetea, sigue Román, Román, Román no pudo meter el otro amague, le quitaron la pelota, bola arriba, complicada, de cabeza bajaban la pelota, a ver, Román. Allá va Románcito, tiró el cambio de juego y un buen balón por derecha, servicio al frente, corre el loco Coria, un buen recorrido y sigue el loco Coria, de espalda hasta la portería, aguanta el loco sin ventaja, el zurdo toca en corto, quiere girar sobre su eje, Román, Román en el marical de campo, apito en medio repartiendo juego, el tipo que además hace goles, atención con esa puede ser el empate, piden fauna y nada al suelo, atención con esta remata a portería, quedan 14 rebotes, ¡gol no! ¡Omar, Omar, 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 Omar! Omar, Omar, heroico, el gordo, cuando cantábamos el gol, apareció un manotazo, papito, como Pantera, como Jaguar, como Chita, como Gato, boca abajo, como Seda, quiere decir, Omar Cruz, genial, a ver, está el segundo, piden fauna, infracción, está indicando Alfredo Perales, ahora Omar, bien, Omar, no te sobres tanto nada más, hermano, no alces tanto el pecho nada más, gordo, bueno, está así pechugón, hermano, ya no entendí, así camina siempre, está bien, está bien, está bien, ya pensé que era muy sobrado, ya pensé que era muy sobrado, muy bien, Omar, muy, muy bien, Omar, a ver quién viene a pegar la portería, será el segundo, o sea, acá queda el segundo gol de Piedrini, se ponen aprietos, RM Scorpions, sí, el mejor partido de los cuartos de final fue el RM Scorpions contra Meave, juegazo, de principio a fin, un juegazo, Zurda, que bien, el remate, entre rebotes, apareció en el poste, para eso está, Pauín Reyes, para evitar ese gol, con el pecho corta bien la saga, ver en esta, que bien, que bien, que bien, y súper bien en esa, la redilla, el 24 que recupera, le rompe y gambete, reparte por la banda izquierda para Axel Guadarrama, que anda en un nivel bárbaro, tiró la cruzada, ¡ah, caray! ¡Mira nada! ¿Cómo se llama este? ¿Zidane? ¿Qué tal ese corto defensivo? Bola, bola arriba, ¡pam! Una locura, qué bien, ya recupera Axel Guadarrama, ¡ah, caray! ¿Y ahora qué pasó en esa? Quiere meter el caño, balón se escapa, está buen partido, está muy bueno el juego también, destellos técnicos muy buenos. Para este partido, pienso yo, chino, llegaba como favorito, RM Scorpions, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, tras eliminar a Meave, y antes de eso, ganarle a Sierra, para ganar su boleto a los cuartos de final, le toca a Meave, lo elimina, llegaba como favorito quizás. Claro, claro, bueno, ya poniendo todos esos argumentos, sí, pero yo veo un partido parejo de principio a fin. Claro, claro, parejito, pero si había que elegir entre uno u otro, uno elegía a RM Scorpions. Ahora, Piedrinis, en cuartos de final, también hizo un partido bárbaro, hizo un partido muy, muy bueno. Pagüen Reyes contra la línea, se le escapa la pelota, Pagüen, se va del campo, Axel Guadarrama, mover por derecha, vendrá la ardilla, la de lateral para el conjunto de Piedrinis. Omar Cruz con la pelota, con el muslo recibe, aguanta, viene, gira y reparte por la banda izquierda, enganchando al centro, quiere apretar en esa, no puede quedarse con la pelota. Ya reventaban la pelota en medio sector, recupera RM Scorpions, pide en fondo, el juez entre dice que sí que es falta. Eso está indicando Memo Castro. Y después, cuando quedaban dos contra uno, Memo dijo, no, es un paso y medio más atrás. El arbitraje usó un ratito, mi estimado Rubén Montiel, cuando hay que decirlo, ¿no? Cuando lo hacen mal, lo decimos, y ahora que lo hicieron muy bien, hay que reconocerlo. El trabajo arbitral de Fujarte y de Alberto Reyes, estuvo maravilloso. Y antes de principio a fin, porque era un partido de esos que son imposibles de arbitrar sin que haya escándalos. Poniéndose uno en el lugar, uno que está aquí en el nivel de cancha y poniéndose en el lugar de los árbitros. No, no le cambia, no, 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 ¿para qué, hermano? Ya que estoy bien a gusto, hablando lo que quiero hablar en el micrófono, diciendo lo que se me antoja. Como el bonito grafite del águila que pintaron en la esquina poniente del estadio RG La Presa, papá. ¿Qué tal, Chino? Está coqueto, ¿no? Está bonita. Un águila de la América, papá. Abraza, hablando José Luis Garza Ruiz, aquí del estadio de RG La Presa. Por eso es RG Ruiz Garza, por si usted no lo sabía. Este pietradato, hermano, me lo acabo de aventar. La maneja Omar Cruz toca en corto. Vaya, aprieta el conjunto de RM Scorpions. Ahí está Romancito en la marca, no puede quedarse con la bola. Tenta girar sobre su eje. Un equipo demasiado, demasiado juvenil, Chino, ¿no? O sea, los jugadores que ya conocíamos es Omar, Giovanni Rivera y Jordan Moreno. Y de esos, Giovanni ni es titular. Está en la banca, ¿no? Está en la banca. Jordan Acana, Jordan, este casaca número 10. Un jovencito, pero talentosote, ¿no? Que ya lo conocíamos de Edu Gutiérrez, otro mundialista en su momento, en la banca también, ¿no? O sea, jugamos con un equipo muy joven, Piedrinis, poco experimentado. Y de momento, alcanzándole, de momento nada más, para meterse a final, Chino. Sí, también creo que ha cambiado un poco desde la directiva, ¿no? Creo que el mensaje ya es otro. Vemos un Piedrinis que sabe que tiene la calidad, que sabe que tiene todo el ritmo. Y ahora no tiene miedo a jugar a ninguno de este tipo de partidos. Por la izquierda avanza Piedrinis, pide un foul, no hay nada. Recuperaba la pelota Scorpions, tenemos a que de meta. Ahora, no luce como de Scorpions en la cancha, ¿eh? No se le ve bien, como que no está encontrando su fútbol. Largo balón, el ardilla en la marca, sigue contra la línea, mete el centro, cortaba la salga, le queda de volar el disporo. No, le entró de sobrepique, no, la pelota venía complicada. Le entra Birmar, balón se va por encima del travesaño. No era sencilla, ¿no? De sobrepique, le entró fuerte y balón se fue a la banda demasiado, Chino. Sí, esas pelotas siempre son complicadas, siempre hay que atacarlas de arriba hacia abajo, ¿no? Como de ladito para evitar voladas, pero cuando entras muy de frente, pues termina pasando esto. Tenemos saque de banda lateral para el conjunto de Piedrinis. Edu le puntearon la pelota y tendremos lateral otra vez por derecha, nuevamente para el conjunto de Piedrinis. Saque de banda, te lavo una mague, bola arriba y de cabeza intenta recentrar el buen balón. Atención, Edu Gutiérrez, sigue Edu, sigue Edu, sigue Edu. Ya no pudo Edu contra Romancito, le quitaron la pelota y corre Paguin Reyes, quiera sobre su eje. La podía, que bien Paguin, lateral por derecha y ahora el servicio para Román. Qué buen balón, si terminaba en gol era el Barcelona y el tiquitaca, ¿eh? Pero de hace muchos años, este no. Bien la bestia Manuel Cedillo que tira una mague, avanza hasta medio campo y reparte por la banda izquierda. Román con el balón. Tira el servicio al frente, qué buena bola, media vuelta, tiró, se entró. Atrás y después allá andaba revolcándose para intentar reventar la pelota. Alón cruzado y un muy buen balón en el por la banda derecha. Pisa el esférico, el zurdo, sigue el zurdo. Ya no se la creía el zurdo, lo quiso pisotear de más, no le salió. Trazan al frente de espaldas a portería, Buene, a Magui. Allán de Scorpions ya de un poquito como que toquetean la pelota como quieren. No le había tocado estar de este lado, ¿no? En donde ellos tienen que remontar regularmente, ellos tenían la ventaja. Encontraban goles muy rápido y después sí, a defenderlo y a contragolpear. Así le gusta jugar al conjunto de RM Scorpions. Ahora le estaba costando trabajo, mejor dicho, poder encontrar ese espacio o ese escenario que le tanto le gusta, ¿no? Sí, por lo mismo no está tan cómodo en la cancha. Vemos a Manolo que no pudo contactar ese balón. Pero sí, RM Scorpions no luce cómodo, le está costando. Y creo que Pagüin estaba pareciendo bien ahí dándole la vuelta, ahí tratando de cuidar el balón. Edu Gutiérrez, atención, el zurdo le pegó. Desviado, hay córner. Tira de esquina para el conjunto de Piedrinis. Mover por el sector de la izquierda. Ahora solo la familia Piedrinis, un equipo que se ha consolidado la temporada pasada entrando a los cuatro mejores. Entrando en las semifinales, perdiendo contra el subcampeón que fue Fénix. Y ahora en esta semifinal de la Copa México, Tokio, me muevo. Ya de momento, reitero, enfrentaría a Sierra en el partido por el campeonato. Bueno, Gambete en esta, en dos ocasiones. Giovanni Rivera que acaba de entrar en la boda defensiva, alcanza a punter la pelota de Mandanda. Hacia el lateral por la boda izquierda. Hay dos en el área, ya se salió uno de la misma. Servicio al frente, van para él, que pisa el esférico. Quiere Gambetear un par de ocasiones. Quiere pasar entre dos, la perdió. Perales de cerca está indicando que es infracción, Chino. Sí, una cuada muy común, pero ambos no pueden puntear la pelota. Si uno va al balón, naturalmente el otro termina pegando. Perales estaba muy cerca, la marca muy, muy seguro de sí. Y ya cobraré RM. Tercera falta ya de Piedrinis, Chino. No vayamos haciendo la cuenta, porque ahí dice Fucarte, Fucarte, que es la tercera falta ya por parte de Piedrinis. Únicamente una ha cometido RM Scorpions. Dos frente a la bola, los dos más bravos. El loco, Curio de Zurda, o de derecha Romancito. A ver quién le viene a pegar el balón. Giovanni Rivera y Edu Gutiérrez en la barrera. En su momento, ambos seleccionados nacionales. Ahora, ambos un poquito lejos del nivel que los llevó a esa convocatoria respectiva. Román, flojo el remate de Román a la barrera. La bola que pique, como que se quiere escapar. Después la bola se va, ahora sí, lateral por derecha. Toque en corto, foul, cuarta falta ya. Es así, no hay discusión, Chino, no. Quiere ahí picar la pelota. No es amarilla, pero la falta ya se sancionó. Ya llevamos cuatro de Piedrinis y tiene que cuidar ese aspecto. Sí, no hay necesidad de complicarse el partido, haciendo un par de infracciones más. Tiro libre para el conjunto de RM Scorpions. El loco, Curio le pegó y ahora se pasó. A Román le faltó y el loco, Curio, se pasó. Hay que encontrar el equilibrio ahí para que la bola lleve dirección de portería. Esa es peligrosa. Largo balón por derecha, corta ya la saca. Queda el balón en cortito en medio campo. Ya la recuperaba Román contra Jordan. Moreno no pudo en el cuerpo a cuerpo. Ganaba Jordan. Pisa hasta que no le había subido a Jordan. Pero ya recupera la bola Románcito. De espaldas a portería. Gana nuevamente el conjunto de Piedrinis. Que está haciendo muy bien algo que es ponerle calma al asunto. No, Chino. Viedrinis cuando la ve muy clara. Pisa y dice, bueno, vamos atrás. A ver el loco, Curio. Por derecha para Pagüin. Pisa. Gambete sigue Pagüin Reyes. Hace el rostro. Tres dedos. No. Con calma. La pide Román. Pisa el esférico. Y va la bola para Román en medio sector. La apretaban. Cuatro no la veo clara. Prefiere tocar por la derecha. Y el toque ahora en zona baja. Román que pide movimiento en zona. Ahí en la zona de peligro. En el área rival. Porque alzó la cara. No vio nadie. Tuvo que salirse de la jugada. No. No la vio clara. Ahí va la bestia. Manuel Cedillo. El conteo en dos segundos. Sigue Manolo. Le va a pegar a portería. Manuel le pegó. Casi le sale un brazo a la bestia, Rubén. Casi le sale. Sí. Esto que también lo sabe hacer muy bien. Que tal vez le cueste un poquito agarrar la salida con sus compañeros. Pero cuando se decide a rematar. Suele hacerlo muy bien. Como en esta ocasión. Lastimosamente para él no es gol. Pero el remate fue bueno. Por la izquierda. El tiro centro. Ay, Manolo. Manetea la pelota. Manolo Cedillo. La bestia. El balón se escapa. Y tendremos laterales. Para el conjunto de Piedrinis. Tiempo fuera. Pide el profe Cristian Luna. Para su equipo. Para descansar. Cinco goles a dos. Quedó hace ratito el partido entre el conjunto de Sierra. Y TMT. Por si usted se lo perdió. Sierra dando un partido perfecto. Exquisito. De principio a fin. Se metió a la gran final. Eliminando uno de los favoritos. Que era TMT. Pues no va más. En esta primera edición. De la Copa México. Toco y me muevo. Como ya lo dijimos. Sierra en la final. Será. Contra. RM Scorpions. O contra Piedrinis. De momento contra Piedrinis. Aunque le falta una eternidad a este partido. Y nada más es un gol de diferencia. Chino. Sí. También por eso. Creo que. Es la pausa del conjunto de Piedrinis. Porque ya no estaba igual de cómodo. Como en el principio. ¿No? Creo que RM Scorpions iba levantando su ritmo. Iba levantando el nivel poco a poco. Ya estaba recibiendo varios impactos a portería. No los más claros. Pero. Pues ya empezaba a generar. ¿No? Y ahora. Ponen esa pausa. Los de Piedrinis. Porque ya no tenían tanto la bola. Porque ya no han llegado. Como en el principio. Y darle vuelta a eso. Otra vez. Abrazo a la gente que nos está sintonizando. A través de IGAFOOT7MX. Ahí a. Rogelio Ochoa. Que dice. Le voy 500 RM Scorpions. ¿Cómo anda el momio hermano? Para ver si apuesto yo también. Javier Pérez. Que dice que metan a Lima. Pregunta por acá. Un nombre impronunciable. Porque está como en otro idioma. Que de qué sirve que los porteros hagan a media cancha. Bueno. No ha visto los golecitos de media cancha. Que seguido. Seguido hermano. Seguido ocurren. Se le duele partido. Sterey Davis dice que tiene que ganar el RM. Que están perdonando mucho. Mucha gente de RM. Mucha gente viene del partido por parte de RM. De allá de Neza. La mayoría de esos jugadores. Son de Neza papito. Somos de Neza. Jordan intentó un sombrerito. Le marcan falta porque lo jalan cuando tira el sombrerito. Yola Moreno se había adornado bien. Con luces y todo Jordan. Sí. Uno que solo le he visto a Ronaldinho. Que lo había hecho perfecto esa vez. Y ahora lo intentó Jordan. Pero cuando quiso recibir el balón. Le jalan el brazo. Y ya se marcó la falta. Tampoco hay que inflarlos tanto papi. Te va a escuchar que le dijiste que es Ronaldinho. Y ya va a llegar borracho a los partidos hermano. Ya no va a querer entrenar. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver. Ahí está Neuer con la pelota. Neuer Cruz. Manuel Cruz. Omar Neuer. Llega la bola por derecha para Paguin Reyes. A ver este. ¿Quién le vas a poner? Lautaro Martínez. Ya papi. Bueno perdón. Perdón hermano. Se me hizo fácil. Estoy chavo. Tenemos lateral por la banda izquierda. Para el conjunto de RM Scorpions. El loco Coria. El loco Abreu. Ya ya ya. Ya le va a parar. La bola se escapa. Por la banda izquierda. Ahí pensé que rescataba. Y si rescataba el surdo. Se nos iba mano a mano contra Manolo. Pero no fue así. Lateral por derecha por el conjunto de RM Scorpions. Abrazote a la gente que nos está sintonizando. Infinitas gracias por estar con nosotros. Reventaban la pelota en esta cara. Román. Con el balón. Alza el rostro Románcito. Pisa el esférico. No la ve clara. Y reparto ahora sí por la banda izquierda. El balón enganchando al centro. Otra vez después la zapateria. Pedan por favor. No. Recupera la pelota. Ya la gente. Mira Giovanni. Giovanni. Qué locura Giovanni. No. Giovanni Rivera. La deja entrar de Cañi. Después de su lado. Te pone un balón mano a mano. Le ganó el ansia a este muchacho. Que sacó un remate bastante deficiente. Chino. Sí. Pero lo de Giovanni. Que sentía la marca muy cercana. Creo que intentó dividir el jugador de RM Scorpions. Pero la jugada que había hecho Giovanni. Dejaba mano a mano a su compañero. No se la cree. No tiene tanta confianza de definir eso. Llega muy precipitado a la zona de golpeo. Y la manda por un lado. Allí está Manolo Cedillo. La bestia con la pelota. Llega y reparte por derecha. Ahora con Pagüen Reyes. Que nada cerró. No la ve clara. Toca al frente. Ahora sí. Quiere girar sobre su eje. El balón le rebotaron la pelota. Así está indicando. Eso es el juez central. Y tendremos ángeles de la banda. El partido con el 1 a 0. Y el marcador le favorece a Piedrini. De momento en la semifinal. En la gran final. Perdónenme. Balón por derecha. Trazo adelante. Acá aparece con la pelota. Este casaca 34. Quiso meter un 5. No le salió. Buena marca en esa. Buena cobertura defensiva lateral. El ardilla pidea por Faul Novo Tal. Saque de banda. Bola arriba. De cabeza. Alcanza Faul. Me parece bien sancionado por parte de Axel. Y a la cuarta o la quinta, Chino. Quinta falta. Ya está indicando. Eso es el eje Fujarte. Así que una más. Y habrá shootout. Sí. Algo que Piedrini no le ha bajado tanto. Que ha hecho demasiadas faltas. Que sigue en esa tónica. Que ahora iba la pelota larga. Y para no dejarlo recibir. Todo el tiempo lo fue empujando. Ya lo había sacado de la jugada. Y lo volvió a empujar. Y se marcó afuera. Tres jugadores en el muro defensivo. A ver quién viene. A ver quién va. Una mañana más. Dispara portería. Tapó Marre Cruz. Le queda Ramán la pelota. Levantó el esférico. Como la dividió de más. Una falta más. Y habrá shootout. Si la comete Piedrinis. Balón al fondo. Sigue el zurdo. Llega o no. No llegó. Tenemos saque desde la meta. Para el conjunto de RM Scorpions. Con la pelota. Manuel Cedillo. La bestia con el esférico. Reparto un servicio. Muy bueno. Se bora al frente. El loco. Cure dispara esa portería. Aguanta Pisa. Quiere girar sobre su eje. Y sigue el loco. Piden foul. No hay nada. Era la sexta. Pedían por foul. No hubo nada. Un choque. Hasta se escuchó ahí. El manotazo. Pero consideró el juez central. Perales. Muy de cerca. Que no. Muy buen trazo de Omar. Gran recepción. Toque en corto. Por la banda izquierda. Apareció a Xedito. Das el axel. Intentó algo demasiado. Ah. Después el giro fue muy bueno. Buen balón. Cuando quería. El surdo no lo consiguió en esa. Ana. Axel está vuelto un jugadorazo. No el más brillante. No el tipo que trae un partido. Pero con muchísimo sacrificio. Mucha recuperación de pelota. Mucha proyección ofensiva. Se equivoca poco. Un jugador clave. Y de repente tiene cosas brillantes. De repente sí lo hemos visto. Agarrar la pelota. Te acuerdas ese gol que le hace a Celaya. Agarra la bola. Y define hasta de Rabona. Creo. No me acuerdo cómo definió. Pero hace un caño. Tira una ruleta. Se va. Una grosería ese gol. ¿No? Tiene momentos. Sí. Tiene momentos muy buenos. También en cuartos de final. Nos regaló aquí en media cancha una joyita. Pero. Lo que le precedía a esa jugada fue. Estuvo medio cábula. ¿No? Lo de antes. Una mague. Trazo por la banda izquierda. Buena pelota. Pica. Edu Gutiérrez. Tiro centro. ¡Ay! Y oportunísimo. El corto defensivo. Porque se le venía la noche al conjunto de RM Scorpions. Quien pierde el partido por un a cero. Y casi que le esclavaban el segundo en esas. Y pasaba la pelota. Era buena. Por derecho. Mover la bola. ¿Qué pasa por acá? El juez central está indicando que tendremos saque de banda por derecha. Al lateral. Al lateral. Y viene el servicio. Atrás puede venir el remata. La portería no llega. Corta ya la saga. Manuel Zedilla con la pelota. Y viene Román. Va Román en medio sector. Ha aparecido poco Román. Le falta la mata. Le falta la mata. Servicio al frente. De espada. La portería que aguanta. La pide Román en la pasada. Bien pasado. No pasa de dos. Ya no puedo con el tercero. Recupera. Du Gutiérrez. El primer inicio. Por la banda izquierda. Buena bola. Buena bola. Corre. 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 Y se da el segundo. Enganche. Bien. Muy bien. La anunció demasiado en esa ocasión. No, Chino. La cantó demasiado. Buena bola. A ver. Media vuelta. Al arco. Que viene el amague. ¡Qué golazo! ¡No! ¡No! El remate se fue desviado. Lo canté antes. Perdón. Es mi culpa. Es mi culpa. Estoy salado. Ahora, el amague chino se fue de largo, pero feo, Chino. Se fue de largo, pero fue el defensor. Un amague bravísimo. La quiso poner a primer palo. Y se le antojó tanto a primer poste, perdón, que se le acabó la portería. Sí, pero otra vez reiterar el amague, ¿no? Creo que el jugador de Piedrini piensa que puede cortar la pelota, va con todo el ímpetu, va hasta, termina barriéndose, termina yéndose muy de largo. Lo hizo ver mal el jugador de RM Scorpions, pero cuando amaga, quiere pegar con la zurda a primer palo, le faltó un poquito para clavar un golazo. Ya, ya, cállate. Amaneja la bola otra vez, Piedrini, espalda, esa portería que aguanta, tocan en el fondo con Omar. Omar Cruz. La atajada que hizo Omar hace un ratito, muy, muy importante. O sea, seguro hubiera cambiado el trámite. No me refiero a que va a ser la atajada de gana, porque esto le falta mucho. Pero ese empate inmediato hubiera cambiado por completo la dinámica del juego, ¿no? Porque no veríamos este pique para presionar a Omar. No veríamos a Scorpions yendo adelante, ¿no? Es un equipo que prefiere aguantar y contragolpearte. Y ahora tiene la necesidad de ir a la frente. Edu Gutiérrez que engancha a Román, que gana. A ver en esta gira, le puede pegar, prefiere aguantar. Pisó bien la bola. Omar pasa, perdón, Román pasa por la banda izquierda. Llega Román, puede enganchar de caño. ¡Qué locura de pase! Incrementa intervención la bola. ¡Palo! ¡Qué locura de pase! El corte defensivo de Dardillo, una maravilla. Después el remate con poco ángulo al poste. Se salvó Piedrini en una jugada lindísima por donde se le ve a Rubén Montiel. Lo más bonito de todo fue el tremendo pase con caño, incluido de Románcito. Sí, que se lo inventa totalmente. Que ve que su compañero va a hacer el pique hacia esa zona. Y él solamente se preocupa por poner el balón ahí, ¿no? Y ya el jugador de Piedrini abrió un poco las piernas. Pudo poner la bola ahí entre las dos. Y pone una pelota para gol que no pudo ser. Balón por la banda de la izquierda. El cambio de juego. Y ahora Jordan Moreno con la pelota. Pisa Jordan. Metía el servicio al frente del balón. Se escapa. Y tendremos saque de banda por la derecha para el conjunto de Piedrini. Debole le pegó Jordan. Era complicado. Era complicado. Le cae la zurda. La bola no venía muy cómoda. Y el remato no fue bueno. Manolo con la pelota. Le queda poco tiempo a este partido. Cinco faltas. La condicionante del encuentro para Piedrini. Omar con el servicio brillante. Trazo. Media vuelta. No pudo. Giovanni Rivera. Pero aguanta. Tira un caño casi accidental. Pero le salió. Le cometieron falta. Bien. La buscó Giovanni. Y la encontró Giovanni. Tercera falta por parte de RM Scorpions. Cinco de Piedrini. Le queda poco tiempo. Se acabó. Se acaba la primera parte. Piedrini. Un partido disciplinado. Bravo. Comprometido de todos los chicos. Defendiendo bien. Y la que tuvieron. Contundencia. Piedrini. Ganando y jugando bien. Uno a cero. Ya regresamos. Y la que tuvieron. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No cambia por nada. El 9 de agosto... No cambia por nada. La pelota... No cambia por nada. Este segundo... No cambia por nada. No cambia por nada. ¿Qué tal? No cambia por nada. 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 No cambia por nada por nada. No cambia por nada. lateral por derecha para el conjunto de Piedrini Omar se estaba equivocando al final corre con un poquito de fortuna entre rebotes el balón le pertenece en un saque de banda por la banda izquierda para el conjunto de RM Scorpions lateral de espalas, atención con esta Lococoria intentó una tijera, era complicada Lococoria quien salió como con dolor y tuvo que recibir atención médica hace un nudito de Lococoria aquí en la banca china ahí, le aplicaron alguna la tijera hermano alguna cremita, alguna pomadita para desinflamar y bueno sigue en la cancha el Lococoria que buen trazo, la recepción fue todavía mejor toca atrás, a ver, uno, dos no, la puso a piso, quiere gambetear va por fuera, le punteaban la pelota si pierde puede ser para su equipo y perdió pero la cobertura fue buena y después Guillermo Castro dice que es falta a favor de RM Scorpions con calma se lo toman ahora, tiro libre el reloj sigue su marcha y uno cero en el marcador chino, no para el tiempo si, algo que también está consumiendo Piedrini que tampoco se tira para atrás para defender con todo que está buscando que está tratando de contragolpear que no deja el partido ahí que está corriendo a todas lo está llevando muy normal pero con ese golecito puede ser suficiente o puede ser muy poco llega el balón adelante del medio sector de la cancha para el conjunto de RM Scorpions pitará el juez central Guillermo Castro balón por derecha la bestia de uno disparo era complicado prenderla así de uno de una de primera intención no es tan sencillo salió un buen remate pero había mucha gente ahí de lado por derecha arriba la pelota corta la saga dividida a ver quién gana alcanza a peinar el balón se puede amar el contragolpe buen corte defensivo y en el fondo apretaban a la bestia Manuel Cedillo no se complica la tira larga el control de pelota es muy bueno pisa el esférico quiere girar sobre su eje balón por derecha para Román y Román reparte en zona baja para la bestia Manuel Cedillo pelota al frente quiere girar engancha buena gambeta sobre Jordan adiós qué buena qué buena el disparo tapó la saga y mira nada más la locura de los Pedrinis tremenda velocidad de Zurda gol 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 de Pedrinis 2 a 0 y la cosa se le pone color de hormiga al conjunto de RM Scorpions adiós Román la pierde puede caer el tercer y no pasó nada la cosa se le complica a RM Scorpions mal que cualquier otro momento 2 a 0 Rubén Montiel Pedrinis en defensa lo está haciendo perfecto de momento la final Pedrinis en contra de Sierra se jugaría por cierto la siguiente semana el 2 de septiembre aquí en la presa de cabeza desviado no pasa nada saque desde la meta para el conjunto de Scorpions de Scorpions por arriba de espaldas loco loco no se animó a pegarle pensé que iba a ir al frente otra vez la cobertura brillante de Axel por derecha Jordan Jordan tapó la bestia Manuel Cedillo tiene un contragolpe brutal Pedrinis tiene un contragolpe brutal en verdad Pedrinis Jordan que pisa la bola asiste Lugo tienes que viene entrando de frente saque el remate cara interna cruzado para que peguen el palo a nada estuvo el tercero al borde del KO al borde del knockout está RM Scorpions y Pedrini lo sabe lo sabe y por eso ataca con tanta intensidad para buscar el tercero que liquide el asunto chino no es garantía de victoria pero un 3 a 0 levantarse a como está el asunto ah es complicado por la frente por derecha a ver acá puede caer el descuento remate Omar 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 Omarcito Cruz la pedía el loco con la cruzada no salió así como no le están saliendo las cosas RM Scorpions esta noche chino tenemos lateral por derecha a ver arriba va a venir la pelota en elevación de cabeza quedaba en el área Omar con la pelota la pide Axel le pone cama al asunto ahora a ver con el despeje a ver Tomás que buen trazo que buena recepción para el tercero es un golazo la vez en el fondo quedaba rebote la tienen que reventar la vez se acaba de evitar un gol de bandera chino de bandera una maravilla de gol que se van a mandar el conjunto de Pedrini es el surdo Jordan de surdo remate por encima el trazo muy bueno la recepción una locura la bronca es que le quedó a la derecha para sacar el remate chino ese fue el inconveniente si pero el trazo de Omar perfecto ahí al borde ahí el jugador de RM que cree que puede cortar ese balón pero el balón va muy bien va muy bien y la recepción muy buena todo el tiempo enganchado enganchando hacia el centro y ahora no apuesta por un poste apuesta por definir en medio de las piernas de Manolo que atajando es muy bueno que ahí fue muy complicado ya recupera la bola nuevamente el conjunto de Pedrini y bien cambio de juego una muy buena bola corre largo el servicio el balón se escapa y tendremos saque de banda por la izquierda de marcador 2 a 0 Pedrini cerca y muy muy cerca de la final dando un muy buen partido en defensiva brillante le quedan 10 a esto chino 7 de tiempo regular y 3 de tiempo efectivo de juego tiempo hay como para hacer dos goles la cosa es que no se ve por donde chino lo reitero se ve mucho más cerca un posible tercer gol de cabeza Omar en el fondo se ve más cerca un posible tercer gol de Pedrini que el del descuento para RM Scorpion no chino estamos de acuerdo si porque Omar anda muy bien y lo que te iba a decir hace un momento que Pedrini tiene esa costumbre o puede hacer eso de encerrar a tanta gente en el área para esto para que todos reciban balonazos para que todos eviten anotaciones y también ya vimos lo que pueden hacer a la contra el toque en zona baja para que la maneje el cancerbero Manuel Cedillo la bestia quien avanza recorre el control está en 2 segundos está en 3 segundos viene Piz reparte por derecha otra vez el toque con la bestia le caen a la bestia Edu bien la bestia ya suéltala 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 la dejó botar 14 veces bola arriba de cabeza pide en penal nunca va a penal queda rebote Zurda entonces le queda a Marc Cruz pedían penal pero no anda Bonilla hoy esta noche por acá no anda Bonilla que ellos hubieran pitado perdón hermano perdón perdón para que se ponga bueno de día Bonilla y lo pitaría independientemente de la polémica de que si era penal o no aquella noche la semana pasada RM Scorpions ganó merecidamente jugó muy bien el partido jugó muy bien el partido así como que nos lo cambiaron ¿qué pasó? quizás el escenario creo que el escenario de cuartos de final no pesó tanto pero ahora las semis como que les costó más el cabello papi el cabello del loco Coria y el de Román el Batman en el uniforme de la B tres cabales no, no, no nos pueden fallar la mata larga por eso se veía loco el loco Coria porque tenía la matota y corrida o sea se veía se veía facherote el loco así con el cabello corto no chino no me convence no me convence a Evo Amar lo apretaron a Marc Cruz le reventaron la pelota ya verón se escapa picó y se fue y tendremos saque de banda por la izquierda para el conjunto de RM Scorpios a ver por el sector de la izquierda boda arriba con la por atrás marcaron falta chino boda terapalta me parece y creo que si llega acelerado y derriba Paguin Reyes tercera falta por cierto de Pedrini si lo quiso anticipar le quiso ganar el frente pero Paguin nunca se dejó cubrió bien la bola se lleva la falta y me imagino que van a jugar otra vez con Manolo no hay por donde no se ve por donde Pedrini es defendiendo muy bien pero RM Scorpios en cualquier momento se puede ingeniar algo la bestia saca un remate desviado quedaba rebota a ver quién gana opa no marcaron falta no marcaron falta esto es saque de banda creo que punta la bola pero la fuerza desmedida no sé si se puede marcar chino porque punta la bola y aún así le da un levantón al rival ahí chino no si quizás pero los árbitros no lo están considerando así a pesar de que fue un contacto muy fuerte creo que sí puntea el balón y es con la que se van a quedar con el punterazo consideran que ahí el punterazo evita la falta aunque el contacto te digo estuvo bravo estuvo bravo nunca hubo mala derecha ni nada pero la intensidad con la que está jugando Pedrini puede rebasar ciertos límites que bien Román que bien Román 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 no bajó la bola de Román el balón se fue abriendo hubo un desvío chino y hay córner ¿verdad? sí es correcto cuando remata Román la quiere colgar al ángulo pero sí termina habiendo un desvío y ya se marcó a mover por derecha ¿qué pasa por acá? Roben ahora un jugador derribado en la cancha el partido quiero suponer está detenido el cronómetro sí está detenido ahí atento el juez Fucarte y parece que todo va a continuar algún reclamo de Giovanni creo que pide pide una agresión de hecho pide un manotazo de ardilla de jovenil de conjunto amarilla además amarilla parece que saca 8 se ha molestado chino sí a lo mejor no hubo tanta gravedad en el contacto pero también es cierto que no hay balón y que puede ser una agresión pero pues yo no la vi yo tampoco yo tampoco alcancé a observar eso pero bueno el juez ya sancionó de hecho la bola es para Scorpions pero sancionan ahí la amarilla por el posible manotazo que yo no vi reitero yo no vi eso sí tendremos saque de van el partido va a continuar y el marcador 2 a 0 ventaja para Pedrini bola arriba de cabeza cortó la saga que daba el rebote esconde nuevamente para el conjunto de Scorpions bola arriba a ver primer palo sí la quiere peinar quiere recibir pide en foul no hay nada contra la pelota pero hay contragolpe y limitar el posible tercer gol pero aún así va Giovanni Rivera tiró la cruzada Giovanni pide en mano el juez pide en penal no no hay nada bola arriba no puede Pagüen de taco la bola que buen balón por la bala izquierda buen balón servicio al frente de taco otra vez quería meter la asistencia para Pagüen no pasó nada se le está acabando el tiempo al conjunto de RM Scorpions se nos está yendo de la copa no puede Román en esa marcando le quitaban la pelota Pedrini a meterse a otra final en el circuito FUT7MX la última vez que jugaron una fue en el ascenso FUT7MX y la ganaron Chino algo que puede ser bueno para este conjunto de Pedrini es para agarrar mucha confianza que va a ser el regreso de la liga y pues para ver cómo les va si se pueden meter a la liga jugaba ahí Jol Calvario con ese Pedrini jugaba ahí el Jol Kencio creo que Marlon Castillo y Christopher Castillo creo que también jugaban ahí a recuperar la pelota por la que otra vez Pedrini cambia de juego por la banda de la izquierda un buen balón rompe a velocidad rompe corre 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 surda no quiere enganchar y ganaba en esa pide en forma no hay nada corre Román y gana Román sigue Román balón largo no Románcito no Románcito se equivocó Román en el trazo y se está acabando el tiempo Rubén si algo que no le conviene para nada a RM Scorpions que tiene que aprovechar también esto no se supone que este es de los fuertes de RM Scorpions que es la contra pero no se ha hallado no nos revientes hermano un mal partido lo tenemos todos pero la bronca sí la bronca se acomodar ahí un mal partido en semifinales no es un buen escenario abrazo grande de Lionel Messi e irte de tu equipo en la peor crisis de su historia está bien está bien está bien dicen que está nevando en Manchester dicen por el frío que se viene dicen tiempo fuera de piedrinis Rubén tiempo fuera de piedrinis claro a poner de frío el asunto ahora a esto le quedan cosas de minuto y medio más los tres de tiempo efectivo del juego creo que si entramos al tiempo efectivo del juego con la diferencia de dos goles no va a haber no va a haber chances para el RM Scorpions no lo creo ok sí quizás por la experiencia creo que piedrinis sabe manejar un poquito mejor este tipo de escenarios porque no vemos tiempo efectivo en todos lados y puede manejarlo bien pero algo que es cierto es que siguen siendo dos goles que con tiempo efectivo hemos visto cosas muy bonitas pero pues ya veremos ahora son la gente que nos está no se vaya a enojar por lo de Messi no se vaya a enojar no haga corajes no haga corajes ya se enojó Gabo Lvera no puede ser Messi es un jugadorazo o sea juega como pocos lo han jugado en la historia el deporte pero en el fútbol hay que poner más que más de eso el fútbol se juega con los pies claro pero hay cosas extras hay cosas que el corazón pone que la mente pone y que no se le dan no se le han dado con la selección y ahora cuando el Barça malo necesita ¡oh! híjole a mí no me gusta ¿no? no me gusta no me gusta que 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 Cristiano se fue del Madrid Sí, se fue siendo tricampeón de Champions Flojito Y se fue porque el club ya no quería No, al club le ofrecieron dinero Y ahora le va Ahora que el Barça Quiere que se quede y él no se quiere quedar La bestia A todo esto, ahí va Scorpions Que tiene que ser la heroica de Chile Si entraba esa pelota Era una locura de gol Rubén Le queda al tapagüín Y el 7 Intentó una tijera Brava, eh, brava Y Pagüín cerraba segundo poste Piden falta, no hay nada Traban fuerte, que bien gana Piden falta, ahora sí La marca Perales y esa infracción Bien sancionada Tiro libre para Pedrini Que le está poniendo lo que hay que poner Lo que Messi no pudo poner Eso que hay que poner Lo está poniendo Pedrini en la cancha, papito Sí, porque estamos en la misma Que es un escenario complicado Que a pesar de tener la ventaja Puede complicarse, pero lo está haciendo bien Balón por derecha Apuntean la pelota Le falla el control La pelota le pertenece Me parece a Pedrini Esa que de banda No, es para Sí, es para Pedrini, claro Lateral por la banda izquierda Para Pedrini Hay tiempo efectivo de juego Creo que Pedrini se está en la final Creo que Pedrini se está Aún falta un poquito Pero creo que ya Chino, creo que esto ya está Vayan imprimiendo los boletos A falta de unos segunditos La final Siguiente semana 2 de septiembre 9 y media de la noche RM Scorpions Perdón, perdón, perdón Pedrini contra Sierra Chino Sí, parece, parece Lo está manejando bien Y ya no le está saliendo esto Ya, chao Ya, cuando pasan estas cosas Ya, ya, ya Porque la cosa no viene bien Chino, no es porque la cosa No viene bien Después la zaportera Que aguanta Pide en fall No hay nada Ah, pero acá error Pide loco Correa la pelota Largo cruzado La anunció demasiado Decide mal Se arma el contragolpe Corre, corre Pedrini Comienza el tiempo efectivo De juego Bola al fondo Venía el servicio Corta la saga Que de rebote Yo pensé que ya estábamos En tiempo efectivo de juego Pues que perdida Había dicho hace un ratito Quizá la pelota por acá La odía Congelando Ahora defendiéndose Con la pelota Piedrini Algo que es más complicado Pero es más efectivo Error en esta jugada A ver La pide Paguin Reyes Viene el servicio Un saque espantoso Era mal saque Pero el juego no lo marcó Lateral por derecha Paguin a mover la pelota La pide Román No le dan bola Viene el loco Correa con la pelota Después la zaportería El loco Correa que engancha Sigue el loco Sigue el loco Arco Sigue el loco Entre 14 Piedrini Y nada más juegan 7 Imagínense Lateral por derecha A mover el balón Vendrá otra vez Si el conjunto de Scorpions Quien se está yendo Lateral por derecha Para el conjunto de RM Scorpions Quien se aferra A una última A la heroica El loco Correa de espaldas A ver Llegaba la pasada Azurda Quien remata Quien le pega Paguin Engancha Paguin Quien le pega Quien le sigue Paguin Le pegó ¡Gol! ¡Gol! De Scorpions Gol de RM Scorpions El gol lo hace Paguin Reyes Y el gol le da vida Le da vida RM Scorpions Que parecía Estaba afuera Giovanni intenta La chenera No pasa nada Rubén Montiel Cayó el gol de Paguin Si Paguin Que creo que fue el que más Tuvo fe en estos últimos minutos En todo el partido Agarró la bola Empezaba a encarar No le salían las cosas Pero todo el tiempo Estuvo ahí Paguin Y ahora le sale el gol Faltan dos de tiempo Efectivo del juego Y nada más es un gol Puede ser Pedían por favor Para el de cerca Dice que no Que siga Bola para Paguin Corre Paguin El empate Paguin ¡Humor! 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 En el fondo Omar Cruz Se pone vibrante El final Cuando el partido No tenía nada Omar Cruz Ataja Paguin Nos regala Un final delirante Balón por la banda Izquierda Mover Vendrá otra vez Reyes Después la zaportería Sale con todo Omar Se queda con la ola Va a mandar largo Omar Balón por derecha Se aferra un contraval Pero quiere liquidar Son cuatro contra dos Jordan Jordan Balón por la izquierda Giovanni Sula le pegó Tapó la bestia No se la puede quedar Tenemos tiro de esquina Le queda minuto y medio De tiempo efectivo De juego a este partido Una siempre hay Chino Una siempre hay Por la izquierda Corner ¿Qué pasa? Tempo fuera Para el conjunto De RM Scorpions Ahora Están reclamando Que en tiempo efectivo Antes Antes no había Antes no había Tiempo fuera En tiempo efectivo Pero ahora ya Chino Pueden faltar dos segundos Y puedes perder tiempo efectivo No más por molestar Nada más Sí Y ahora lo pide Scorpions No sé No sé qué vaya a plantear En estos últimos minutos Igual tira el sexto atacante No lo sé Pero va a ir por todo Va a ir a jugársela Porque solamente está un gol Ya está con mucha vida Piedrini siente Que puede perderlo Se puso bueno El encuentro El partido Dos goles a uno Parecía que no tenía nada Y ahora RM Scorpions Una siempre hay hermano Una siempre hay A ver si Si le sale A ver si tienen Esa última Dos a uno El partido No tenía nada De repente Paguin Se ingenió Una individual Y le salió Tenemos tiro de esquina El partido En este instante El cronómetro Mejor dicho Detenido Le queda Uno con treinta De tiempo efectivo De juego A ver cuánto Se gasta En este córner El conjunto de Piedrini A ver Se tiene que gastar Lo más Posible Si pueden estar Con la pelota En esta zona Al minuto Y veinticinco Según mejor Lateral Bola al área Giovanni de espaldas Higue Rivera Con la pelota Gira sobre su eje Piden por favor No hay nada Cambia de la arilla Y le punteaban La pelota Es para Piedrini Es para Piedrini Lateral Por la izquierda Otra vez De una Qué buen balón Jordan Zurda Jordan Le desvió la pelota Se la queda La bestia Manuel Cedillo Tiene prisa La bestia Quieren con Román Van con Román Ahí va Románcito Que pisa ahí Regresa Tira la cruzada Un buen balón Por derecha Defendiendo con todo Piedrini Bien Giovanni Rivera Con todo Revienta la pelota Lateral Por derecha Para RM Scorpion La quieren colgar Al área Quieren con el poderillo Aéreo Poder rematar Ese balón La pide Román Jugando ahí De poste La bestia Manuel Cedillo Está casi jugando Ahí está la bestia A ver A ver al gordo A ver Manolo Al frente Pagüín Opa Vaya choque Giovanni Zurda Se acabó Gol Afuera el remate De Giovanni Rivera Le queda uno de juego Y nada más a esto Román con la bestia Divide en la pelota Pagüín no puede Cortar la zaga El balón se escapa O no Le alcanza a rescatar Se equivocó en rescatar Puntean la bola Pagüín Reyes Toque en corto Buena Está el empate Zurda Corta la zaga Y después un contragol Se equivoca Se equivoca El 5 Le quedan 40 segundos Era bien complicado Hacer ese gol Había que poner al piso 40 segundos Balón por la banda izquierda A ver en este tema El toque en corto Recupera ya la zaga Balón se escapa Y tendremos saque De banda por derecha Para el conjunto De RM Scorpions El loco Cora con la pelota Quiere la heroica Quiere la heroica Es el empate Pégale A ver Es el empate Balón Queda rebote Nadie Uno va de su lado Gol Gol De RM Scorpions La heroica La heroica Y una locura Del loco Coria Que entre 14 mil Rebote Le pega De Zurda Y te la cuelga Al ángulo El loco Coria pone Partido 2 a 2 Y lo manda A mini games Lo manda A mini games A menos que pase algo En estos últimos 30 segundos De cabeza No Por fuera Ahora la marca Muy mala Si hay mini games Si hay mini games Ya confirmadísimo Perfecto Si Y fue a lo que se aferró RM Scorpions Creo que Estos 3 minutos De tiempo efectivo Siempre nos regalan Cosas bonitas Bueno no siempre Luego ya hay partidos Definidos Pero ahora estuvo bueno A ver Chino Lo quiere ganar Sobre la hora Riva Scorpions De taco Sigue lo que ocurre Y ahora se escapa No pasa nada Lo quiere ganar También ahora Piedrini Se toque para Omar Omar con la pelota Sigue Cruz Llega Y va con la banda Izquierda A ver Se acaba Señoras y señores Se acaba el partido Y tenemos mini games El partido Estaba 2 de a 0 Y apareció Paguin Y luego el loco Coria Para el 2 a 2 Pausa Regresamos con los mini games Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? A ver. loco de bolea, loco. Media vuelta la B. Omar Cruz. En el fondo ataca, a loco como que se saboreaba a día y después de pero le pega hay labeled, aunque logró thirdly oün, La atajada fue tremenda Jordan al sur, pide un foul, no hay nada Balón por la banda izquierda, corre Paguin Corre Paguin, engancha Paguin Sigue porque bien le quitó la bola a Jordan Moreno Que también, hoy les puede querer Ahí meter el cañito Le puntea la pelota, el partido está muy bueno En repetidas ocasiones ha estado bravo Primera infracción Recuerda en caso de que No se rompa el empate Hay shootouts, para mí sería el desenlace Perfecto para un partido como este chino Para que se ponga todavía más tenso hermano Todavía más bravo Como que se ponga ansioso Le dé ansiedad Tendremos tiro libre, uno a la barrera En el muro defensivo nada más Uno en el área, casi tres hasta cuatro Pita el juez y la maneja De Román para la vez A ver Manuel, Manuel, Manuel A ver Amarcito, corre Omar No, Jordan, Jordan Moreno Corre Jordan, segundo palo Jordan de zurda Bien Román Corre Román, la dividida A ver quién gana, atención con esta Gana Scorpion, Loco Coria Gira, Loco Coria Póngale Loco Coria Pisa, ya se copió ¡Ah, Loco Coria zurda! Y de cabeza y la mano en afuera Damas y caballeros El partido está pero lindo Más de quién no vaya a ganar Y es lo que menos me importa en este momento Me importa que El partido está muy bueno Está con llenes para los dos Se están dedicando a jugar los equipos Es un juegazo por donde se le ve a este Hasta más emocionante Hasta con este mal saque Caray, porque nunca falta Nunca falta la cosa chusca hermano Un mal saque, cómo no Partidazo con mal saque y todo Llega Jordan Le quitan la pelota Jordan A ver acá la dividida Piden fall, no hay nada Servicio al frente Loco Coria gira sobre su eje Y sigue Loco Metió el servicio al frente Omar Sali Omarcito Porque lo Ahí la aprieta Amar ahí con La chiripiorca Lo estaban apretando Amar Jordan Tres dedos Se equivoca Jordan A ver en esta Complicó a su compañero Al final recibe bien La maneja Omar que la tira Larga, larga Arriba con el pecho Que bien la mateniza A ver arriba De cabeza ¡Ay! Si Pagüen midiera Cuatro centímetros más Hermano La metía Pero es chaparrón Es chaparrón Pagüen chino Si, nos exiges demasiado A nosotros los chaparros Pero estaba solo Creo que intenta rematar De una No fieldía bien Si se tiraba un par de pasos Para atrás y la bajaba Estaba solo Y reitero La estatura promedio De este país Fue un poquito más elevada Pagüen clavaba ese gol Y otra cosa hubiera sido Falta Está indicando el juez central Tiro libre A favor del conjunto De Piedrines Que pedía tarjeta El juez central Dijo que no A esto le queda Uno con treinta y cinco Tiro libre Para Piedrines Pitear el juez central Un gol ahora Chino Y se acaba Gol gana Muchachos Gol gana Pitear el juez central Son dos a la barrera Gol gana Reitero A ver Perales ¿Qué dice usted? ¿Lo gana alguien en el último minuto del partido? Oh Hay shootout Pitear el juez Remate Desviado Saque de meta Y no pasa nada Habrá shootout Y ahí en shootout Duelo de porteros Bravo Omarcito La bestia Un par de Canseveros muy buenos Y a ver a quien le tiene Las penas De rematar Y a ver A ver quien dice Voy yo Ahora si los quiero ver muchachos Ahora si Van y apretan Con demencia La bestia No se mete Y no se la tira Larga El loco Coria La baja bien Sigue el loco Viene el loco Van y la apretan Y sigue el loco Coria Pisa el loco Coria La pelota Pide en forma No hay nada Y gana Atención Lo quiere ganar Que bien Paguin Que bien Paguin Reyes Bola de frente Ya recupera A ver Paguin Es tu noche Papito Es tu noche Paguin Que bien Le quitaron la pelota También esta Y los agarran Tres contra dos Engancha Centro Tiene que hacer la falta Tiene que hacer la falta Zurda Zurda Manolo Manolo Zedillo Le quedaban 24 segundos Al partido Uy No me digas Que Manolo Se lastimó En el lance Chino Se duele Manolo del hombro Se duele Manolo del hombro En la caída No se si se haya lastimado Manolo tirado En la Cancha En su propia área Ante el grito De portero Portero En la grada Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa El héroe Manolo Le quedaba No te miento Chino Chino 22 segundos Al partido Ahora le quedan 16 El Tuviera que En ese momento El gol Le quedaba 22 Pero Manolo Dice Bueno Sigo 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 Ahí va El juez Central Perales Se percata De que estoy Todo bien Con él Él dice Que sí Pero que no pasa Nada Le agarra El cachete Y todo Dice Bueno Vámonos 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 Corner Tiro de esquina El toque en corto De primera intención La pelota La individual Pisa el esférico Quiere Piedrini Es ganarlo Sobre la hora Engancha Buena bola Cortaba la saga Se arma un lío La tienen que reventar La tienen que reventar Romancito Se nos estaba complicando Y Checo Fujarte Dice que hay Shootouts Dos a dos Y un partidazo En la presa Y un desenlace Más dramático Que cualquier otra cosa Ya Pausa Regresamos Con la tanda De Shootouts La tanda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!